Todita se había ganado en la villina Pero ahora me tocó la de perder Soy el Pedro Natraxiles Y escuelas de apellido Valenzuela Mucho tiempo me rifé Anduve en los tipos de Javier Torres Pregúntele al viejo si me la tiene Y esto es para que vayan y digan Cuando yo tenía vida Ahora yo también maté Y gracias por ser mi primo Santiago El hombre más hombre que conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra? En el que te metí en problemas Pero peleaba por ti No me quise el solo de este mundo Me acompañaron los gallos también Mi compa Pequi también la perdió Después él sube sillón Y la perdimos los tres Como siempre andábamos trabajando A los soldados nunca los miré Los atribuyeron sin compasión Tal vez mi muerte sirvió Para que escapara Israel Y admiro que te dejo el encargo Espero no se te vaya a olvidar Con la bocana también mi cigarro Que un perico en mis manos Pero deseo original Viví la vida como yo la quise La ley de hierro que toco vivir Así morimos aquí en Sinaloa Y que traeré la tambora Ya me voy a despedir Música 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 Gracias por ver el video